Música Muy buenas amigas y amigos de Youtube Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Soy Bro81 y estoy en un nuevo episodio de Life is Fedora MMO En esta ocasión os traigo un video muy cortito En el cual os quiero decir Como ya habéis podido leer en el titulo Que he abierto el reclutamiento de gente para Babilonia Como sabéis estoy haciendo una pequeña aldea En el sur, en el servidor 8 Y ahora mismo somos 4 o 5 Y he estado dando conmigo Con los chicos y nos parece que sea buena idea De aceptar a más gente Creo que como mucho, como mucho Me gustaría tener a 20 personas como mucho Pero no sé Empezaría por 3 o 4 personas más Para ver que tal evoluciona todo Así que si alguno se quiere unir A nosotros pues os invito A que vengáis aquí Al servidor 8, roléis con nosotros Y mientras que os explico esto Voy a ir descargando Que he encontrado una mina de plata Pues lo dicho Los que os interese y tal Los pasarios al servidor 8 Estamos aquí en esta zona En la isla como todos sabréis En esta parte de aquí Hablar conmigo si estoy Y si no con Silvery Yo estoy de hora española Suelo estar por las tardes Por las tardes a partir de las 7 O así, más o menos Hasta las 9 y media hora de cenar Y alguna noche Y el fin de semana sí Que estoy todas las noches Yo ya no salgo de fiesta Ya tengo una niña Y eso de salgo de fiesta Ya se me acabó hace tiempo Así que nada Os pasáis y lo hablamos No busco ningún tipo de perfil Así muy específico Necesito de todo Yo que sé Si te apetece ser comerciante De la guild Ir por ahí Hay gente que no le gusta Estar en el mismo sitio Le gusta estar Dando rodeos por ahí Y buscando a nuevas guilds Y hablando por ahí Y rolando con la gente Entonces Si quieres ser el comerciante De la guild Y vender nuestros productos De región y cosas de esas Me parece estupendo A exploradores Soldados Farmers Me parece bien Cualquier Cualquier tipo de persona Ahora mismo Me da igual que sepas Jugar como que no sepas Si no sabes Te enseñaremos nosotros Y si ya sabes Pues nada Nos ayudarás ya Desde buen principio Lo que sí que pido Es que las personas Que vengan Que sean personas Así ya maduras O sea No madura de edad O sea maduro de cabeza Hay gente que tiene 20 años Y tiene ya la cabeza Bien puesta No quiero niñatos Ni cosas de esas raras Todos los que hay aquí ahora Son Aparte de que hay Algunos que ya son De 30 para arriba Son todos maduros Y son todos gente Con la que se puede hablar No siempre estaremos De acuerdo En las decisiones Que se tomen Y Con las ideas Que yo tenga O las que tengan los demás Pero Aunque no se tengan Las mismas ideas Se puede hablar O sea Yo soy una persona Bastante tranquila Conmigo puedes hablar De cualquier cosa Aunque no esté De acuerdo contigo O sea No tengo ningún tipo De problema Aquí porque O sea Me he encontrado A gente y tal Por el mapa Y se los he dicho Lo que pasa es que Algunos ya Habían quedado Con otras personas Y tal Con otras guilds Me parecía estupendo O sea Cada uno se busca la vida Esta es una zona Que no pasa mucha gente Se vio el 25 26 O ahí La zona central Pasa mucha gente Por ahí siempre Siempre hay gente Por todos lados En cambio aquí Son zonas muy apartadas Que no pasa No pasa mucha gente Estamos más tranquilos Y por eso Hago el anuncio Para ir por el canal Porque sé que Hay gente que Juega al juego Que me ve También ha habido Mucha gente Que ha dejado el juego Estos días No sé exactamente Porque bueno Supongo que es Porque el juego Que hay bugs En el juego Y todo el rollo Si ya tenéis el juego Pues ya sabréis De los bugs Que hablo y tal Que no está No está acabado el juego Lógicamente Pero es que es un Es una Es un early access No es un juego Acabado definitivamente Hay mucha gente Mosqueada por los bugs Del juego y tal Y a mi también Me mosquean Lógicamente Cuando pasan cosas raras El otro día Mira este carro Llena de plata Vine para acá Y no estaba Hostia Que pasa con el carro Y nada Simplemente es que no se veía Tú venías por aquí No podías pasar Y el carro No se veía Pero estaba ahí Entonces deslogueas Vuelves a entrar Y ya aparece Ivox A veces se pierde los caballos En los cambios de servidor Los caras desaparecen Pero bueno Es lo que digo Es un early access Es un juego Que no está acabado Entonces Vale Ya sabéis lo que hay Esto lo digo más que nada Para la gente Que no tenga el juego Que decida Pues mira Yo me gustaría jugar con Broly No lo voy a comprar Me parece muy bien Pero antes Quiero que sepas esto Que el juego no está acabado Y que tiene algunos Algunos errores Que van arreglando Conforme van pasando Los parches Y conforme van Arreglando el juego El carácter de la kill Es así Un poco más agresivo Que el del valle Como ya sabréis Es que sigue ahí la serie Ahora se me han puesto aquí Unos rusos No muy cerca Pero bastante cerca Tengo los de Baringal Que estoy en guerra Con ellos Que hace tiempo Que estamos tranquilos Que no nos atacan Ni nada Y también los de Los rusos estos De momento no han hecho nada Pero son rusos Así que No creo que tarde mucho En venir a liarlos Que más Mucha gente Hay mucha gente Que nada más entrar Ya viene y pide armaduras Y armas Y no sé qué Y no sé cuántos Los que ya sabéis jugar Pues me parece más o menos Normal Pero los que no sepáis jugar Primero aprender a jugar al juego Y luego ya hablaremos De las armas De las armaduras Y de los combates Y todo el rollo El sistema más o menos Que tengo pensado Es que Al principio Todos los que entren Serán farmers Sepan jugar o no Quiero que me Si ya saben jugar Pues quiero que me lo demuestren ¿Vale? Para llevar un control Más o menos Ahora mismo No tenemos muchas armaduras O sea Justo empieza el herrero A hacer armaduras Y para ganaros la armadura Tengo que ver yo Que Que ya sabéis jugar Y que sabéis defenderos Un poquito Solamente os haré pelear Contra alguno de mis chicos Para que yo vea Que sabéis más o menos Defenderos Más que nada Por el simple hecho De que prefiero Que las armaduras Las tenga la gente Que sepa pelear más Para cuando haya combates Pues que sean ellos Los guerreros ¿Vale? No será nada exclusivo O sea Entrenando un poquito Y eso Ya cuando vea Que más o menos Sabéis como va Pues la armadura De tier 1 La ganaréis fácil O sea Os la daré rápido La de Como ya digo Os haré Luchar contra alguno De la guild Y yo miraré Y en función De lo que vea Pues os la daré O no Y para la armadura De tier 2 Os haré luchar Contra mí Seguramente Y lo mismo En función De lo que vea Pues si me ganáis Lógicamente Os la daré Del tirón Y si no me ganáis Pero falta poco O veo que lo hacéis Bastante bien Y tal Pues también Os la daré Pero ya de momento Solo estaba haciendo Armaduras de tier 1 Porque ya digo Que los numeros Está empezando Justo ahora A hacer armaduras Si queréis ser granjeros Y no queréis armaduras Y eso Pues yo os recomiendo Que llevéis Minimum la de tier 1 Para poder defender Si no os atacan Pero vamos Que si no la queréis llevar Es totalmente opcional Yo lo digo Porque mucha gente Nada más entraría Oye Hazme mi espada Mi armadura Mi escudo No sé qué Bueno Primero aprende a jugar Y luego ya Hablaremos de De la guerra Y de las armas Y todo eso Más cosas Ahora mismo De lo que sería De oficios Tengo todos Los servicios Cubiertos Como aquí Quien dice Tengo cocinero Carpintero Herrero Minero Tengo de todo Me falta un alquimista Pero bueno O sea Tampoco no es Dispensable Que el que entre Sea alquimista Yo Esto es para divertirse Entonces Siempre aconsejo Lo mismo Este es un juego Que Tú elegirás Un oficio Y Ese personaje Tendrá ese oficio No podrás tener otro Porque no te van a dar Los puntos Para tener varios oficios Como mucho Podrás tener un oficio Si tú quieres tener Un oficio Por ejemplo Yo tengo la rama De minería Y mi idea Era ser minero Y herrero ¿Qué pasa? Que los puntos No me dan Entonces Para subir minería A tope Voy a tener que Bajar todo esto Todo voy a tener que bajar Voy a intentar Tener Metalisterial 90 Para poder fundir Lingotes de acero Y lingotes de plata Como soy minero Y saco bastante de esto Pues me interesaría Poder fundirlo yo mismo No sé si me van a dar Los puntos Creo que no Pero de todas formas Lo voy a intentar Pero ya digo La primera rama La rama principal Si la quieres a tope Tú piensa Normalmente De puntos Hay entre 400 y 500 Por personaje 60 es la primera Que es al mínimo 100 200 300 360 Si lo subes Todo al 100 Si no al 90 Pues mira Te sobran 30 puntos Pero vaya 300 y 100 400 y 60 460 Ya tienes Toda la rama a tope Menos este al 60 Y esos son los 460 puntos Que puedes tener ¿Qué hace mucha gente? Pues no se lo sube tanto Se lo deja todo al 60 Por ejemplo Porque no le interesa Claro a mi Esta por ejemplo Al 90 Pues mira Si que me interesaría Poder sacar Los minerales raros Pero tampoco es algo Que me importe Entonces lo dejaré Al 60 ¿Vale? Excavación Iba a subirlo al 90 Pero ya me dijo El minero del valle de cinizas Que la columna Hace lo mismo Que los tablones Así que lo dejaré al 60 Todos esos son puntos Que me puedo ahorrar Para usarlo en esta rama Entonces elegir muy bien Lo que queréis ser Yo no tengo Ningún tipo de No os pediré Oye pues tienes que ser Aquimista Si no no entras Elige el oficio Que tú te guste Y ya está Y jugar con ese oficio Pero que te guste Porque ya te digo Vas a dedicarle Muchas horas a eso Entonces si escoges Algo que no te gusta Te vas a aburrir del juego Siempre puedes cambiarlo Lógicamente Si ahora me pongo A subir carpintería Pues me bajo Los puntos de minería Y ya está Y soy carpintero Pero es un palazo Porque cuesta mucho subir También ha habido Mucha gente Que se ha ido del server Porque es repetitivo Cuando tú escoges un oficio Si solo tienes un personaje Por ejemplo Broly es carpintero Y estoy de la carpintería Bastante asqueado Porque siempre Hacer lo mismo Pues cansa Entonces la clave Es ir haciendo actividades Con los compañeros O ir a atacar a alguien No sé Hacer otras cosas Aparte de farmear ¿Vale? Yo cada dos por tres Soy de los que Intento organizar algo Si venís aquí Y os aceptamos Y tal Pues también podéis organizar cosas O sea Yo estoy abierto A cualquier tipo De sugerencia Todo lo que sea Hacer actividades En grupo Los miembros De la guild A mi me parece estupendo Es algo que me gusta mucho Que estoy muy a favor En el valle Lo intentaba mucho Pero no Tampoco había Una respuesta positiva ¿Vale? A veces organizaba Un torneo Éramos 20 personas Y solo querían O sea Un torneo así De lucha y tal Y solo querían Participar 6 Y Porque la otra gente Prefería farmear O sea Entiendo que quieras Subir las kills Pero es que como Te mongas a farmear A saco Te vas a aburrir Del juego Y al cabo de un mes Ya no vas a jugar Toda la gente Que ya está En el blano Que está por aquí Que se ha quedado Sin guild Por eso Porque las guilds Han tenido Mucha pérdida De De miembros De gente Que ha dejado de jugar Si quieren ir a nosotros También acepto Si sois un grupo De 4 O 5 O incluso 6 O os puedo absorber A los 6 Si viene un grupo De 6 personas Absorbo a los 6 Y vuelvo a cortar El Lo que sería El periodo De De reclutamientos Así que O Dos grupos De 3 O sea Más o menos Quiero coger Entre 5 y 6 personas Como mucho Ahora esta primera vez Y Y bueno Y a ver A ver si viene gente Si no viene gente No sé si vendrá alguien O no Yo pongo el anuncio Y nada Y los que queráis venir Pues mira Ya sabéis donde estoy Como ya había hecho Este vídeo Es meramente informativo Lo voy a dejar aquí Si Me gusta este juego Y el vídeo Por ejemplo Con un buen like Si no queréis apoyarlo Porque no es nada Así interesante Pues lo apoyáis Como queráis Os agradecería Que suscribáis al canal Si gustan los vídeos Que voy haciendo Dar la campanita Porque si no El señor youtube Va como el puto culo Y no llegan las notificaciones Yo voy a ir a comer algo Porque como veis Lo tengo a 17 Estoy casi muerto de hambre Y nada chicos Os espero aquí En Babilonia Cuando vengáis por aquí Y hablemos y tal Ya os daré el discord Si es que Os aceptamos Que en principio No tiene que haber problema Y hablaremos Nos conoceremos Y Bueno si Quiero decir algo antes Y es que A las personas Que sean nuevas Les voy a dar permisos Para el claim exterior El claim interior De voluntad No tendrán permisos Podrán entrar en la muralla Y tal Para defenderse Si Si hay problemas Si nos atacan Los de Bairingar O los rusos O quien sea Pero No podrán hacer nada Dentro En plan de Bueno De abrir cofres Puertas Etcétera Lo de fuera Será la zona De los nuevos Y conforme os vaya Conociendo A cada una semana Así pues ya iré Dando permisos Para que podáis Entrar adentro Pero no quiero Empezar a meter A gente dentro De Con permisos Dentro de la ciudad Porque Luego desaparecen cosas Y bueno Pasan cosas raras Y quiero Quiero cuidarme Un poco en salud Y primero Lo voy a hacer así Espero que no os parezca mal Simplemente por precaución Y nada chicos Os espero aquí Babilon Como decía A cuidarse Adiós